pues proseguimos acá amigos de su canal es albaro en el campo de este ganadería es la cual es ubicada en enamoros cantón tulima tulima cuéntenos que nos va a mostrar por acá y bueno por acá ya tenemos dos razas nada más tenemos la gusera y tenemos el guir puro este guir que tenemos por acá es de alta genética es importada de costa rica genética 100% brasileña a muy bueno eso mira acá apareció en primera vista ese gusera qué edad tiene este este ya anda por unos 16 17 meses ya sería de buscar el apunte para ver la edad de él ya este torito ya en unos 4 o 5 meses ya está directamente para para trabajar el gusera más que todo yo lo recomiendo para para las personas que tienen ganado bronce y el cruce de gusera con bronce y es lo mejor que hay porque es un animal muy levantado y el peso y la leche le se lo mantiene también qué bueno que comparte ese dato con los amigos el precio de él cuál sería ese gusera ellos andan entre 3.000 3.500 dólares ahí depende la genética que traiga cada animal porque todos estos animales el importado todo es embrión entonces como es embrión trae una muy buena genética y por ende anda un precio más o menos de 1.500 dólares arriba de un animal que sea salto de salto normal o natural de la misma raza porque porque el embrión lleva un trabajo bastante bastante selectivo minucioso y al ganadero le sale más caro pero ya lleva una seguridad de que el animal que lleva una genética es muy buena entonces es explicarle a los clientes porque acá nosotros tenemos de todo preso muy bien acá incluso este que tenemos ese es guir o ese guir puro también este es hembra o es macho es macho y él es de monta natural o sea que utilizaste el toro acá que es muy bueno la verdad el toro que tienen acá si tiene muy buena genética también el valor de este cuánto sería por por la edad que tiene este anda entre ahí depende entre 2.500 a 3.000 dólares pueden dar muy bien acá en segundo lugar le sigue por acá este otro ese es un gusera puro también es un embrión solamente que este no trae cabos eso me llama la atención porque hay ganaderos que no le gusta demasiado los cabos en un animal pero él es un animal muy bueno ese es de uno de los mejores hijos de uno de los mejores toros de brasil que se llama humaitá ahí usted puede apreciar la profundidad de este animal es la característica de la oreja muy bien muy buena característica en la raza guisera así es que es un muy buen animal para trabajarlo con otro gusera o con un animal así media sangre y con el bronzuis nos hablabas un poco sobre la raza guir algo característico que son de muy buena genética nos contaba claro claro ahí ahí está viendo un es una joya este torito que está viendo porque es hijo de zanzado el mejor toro a nivel mundial que ha dado hijas muy buenas en leche que ha roto un récord mundial entonces un animalito que ya tiene 13 meses está en desarrollo él se trajo de costa rica en embrión y acá lo lo pusimos y pues acá nació en nuestra ganadería allá está el 1420 ahí al frente esos dos incluso ahí va pasando ya ese 1420 es un muy buen animal sacado en la en la ganadería del doctor franklin moore en costa rica de hacienda la odisea este animal es muy bueno es hijo de davis en una vaca coliseo muy buena genética son toros nuevos que están dando muy bueno mejoramiento de ubres mejoramiento de color si usted ve un color muy bonito entonces eso es lo que estamos tratando la manera de mejorar las razas y no solo en leche sino que en características también de la raza hablando de esa raza guir cuantos machos y hembras tienes disponibles acá a la venta nosotros en la raza guir siempre mantenemos arriba de 10 animales todo el tiempo porque la demanda es bastante grande de los amigos y se han dado cuenta que la raza guir hoy por hoy es lo mejor genéticamente en el mundo para hacer cruzamiento o para la raza pura porque los precios se mantienen y si usted lo cruza con ganado de la raza europea el rendimiento es muy bueno y los resultados son mucho mejores entonces el ganadero hoy en día ya perdió aquel miedo de invertir en un toro caro porque sabe que el resultado que le va a dar es muy bueno entonces acá en el salvador ya muchas ganaderías tienen el cruzamiento de holandés por guir y el resultado es la raza guirolando que llamamos entonces eso ha venido a beneficiar y ayudar la ganadería o los hatos ganaderos acá en el país fíjate que hay amigos que a veces les ha ocurrido que han cruzado animales quizás de carne y que le han echado un toro más de carne que de leche en este caso hablando de la raza guir con que este cruces le funcionaría tener un torete de estos puros con todas las razas porque hoy por hoy este según la ciencia el guir es la raza que mejores resultados da al cruzarlo con otra raza entonces el ganadero ahora está invirtiendo porque nosotros tenemos varios años de estar vendiendo esta raza y los clientes satisfechos con lo que están produciendo este toro blanco este toro blanco no sé si se recuerda cuando usted vino a hacer un video hace creo que más de un año ajá que yo les dije que este era un guir cárnico acá lo tenemos todavía y eso un guir cárnico si este es más cárnico que lechero a ver en que lechas tuve de ver porque es bueno compartir ese dato con los amigos que es más de carne pues si el cliente ve la costilla no es una costilla muy abierta la jiva es una jiva más abierta el cuello el pecho siempre muy buen pecho y los aplomos de este animal es más pata gruesa y más sentada no tiene una profundidad demasiado entonces eso a uno lo hace decirle al cliente la verdad pues entonces nosotros ya tenemos bastantes años de estar vendiéndole a los clientes y ellos quedan satisfechos si porque algunos han comprado más de carne porque el color quizás lo vean un tanto parecido al común vea y quizás han comprado más de carne que de leche vea claro hay que recordar que la mayoría de comerciantes lo que nos interesa es vender y a mí lo que me interesa es ayudarle al ganadero que mejore su gato ganadero entonces esa es la diferencia de una persona que sabe del tema y que quiere ayudar y otra cosa es que uno quiera solamente vender entonces nosotros por eso lo caracterizamos bueno usted muchas veces me ha hablado y me dice mire esta rama si es pura o no entonces así como usted hay muchas personas que nos piden consejos y gracias a dios les hemos ayudado y es ayudarle al ganadero porque no es bueno que un ganadero invierta tres mil cuatro mil cinco mil dólares y que lo que lleve sea una genética mala una genética que no le dé buenos resultados mira que sos el primero que me ha expresado eso y que ha definido algo de carne algo de leche en este caso de los soletes guirve claro claro nosotros nos caracterizamos por decir la verdad a los clientes y el cliente va satisfecho con lo que le hemos vendido hasta el momento gracias 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 gracias